hola 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 muy buenas qué tal cómo se te queda el ojo con el puto twitter pues está pensé que no ibas a aparecer porque mírate que me acosté y todo yo estaba como de que se va a aparecer o no y andar revisando el celular a ver si llegaba un mensaje ahora y cuando entró en el ordenador y veo que lo que escribí no está lo que había escrito en el móvil digo qué y digo no funciona no funciona increíble no yo no había cachado porque imagínate que te mandaba mensajes por el celular y luego me fue la computadora porque se me hacía raro que no apareciera y no me aparecían los mensajes que te mandaba en el celular y dije será mi internet no increíble nos acabamos de perder un par de partidas únicas lo sé lo sé lo que horrible si no fuera por este mi su pinche sonido de notificación gigante no no me enteraba dios graba y mierda lo que se está actualizando a quien se lo ocurrió mierda lo que se está actualizando quien se lo ocurrió y ya ya la uva se está actualizando voy a pagar la luz de mi baño voy a pagar la luz de mi baño y también está actualizando voy a pagar la luz de mi baño voy a pagar el sol me dio un poco a ver y miedo está haciendo mucho frío dios que era la putada lo impensable es increíble las tecnologías no 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 puedes fijarte nada 0,000 es tremendo bueno pues qué iba a hacer yo que no era mentira o sea ya he regulado audios eso yo no tengo actualización es que no sé es que está bien raro la verdad está bien rarito no acabado lo de Macri pensé que iba a acabar lo de Macri bueno perdón Cassidy para nosotros era siempre Macri como para todo el mundo que se creen Cassidy para los nuevos como si alguien pueda ser nuevo en Overwatch no mames esta mierda es ya más vieja que mi abuela hombre siempre puede haber alguien nuevo o alguien que te regalan el juego o yo que sé lol pero estoy segura que la gente conoce lo icónico que son todos sus personajes sí eso sí pero bueno puede haber alguien no sé que haya reaparecido en este mundo un nuevo gamer vale un nuevo gamer un tío que yo que sé trabajaba muchísimo le han echado el paro y ha dicho pues me voy a hacer gamer lo que quería hacer toda la vida ajá y se empieza a comprar juegos y es la primera vez que llega y entonces él no sabe nada de Macri yo estoy convencida que todo el mundo sabe sobre Macri y luego antes vamos vas e invitar al grupo hombre faltaría plus ajá 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 mesela jajajajaja que gusta a vez entonces tenemos no stores tenemos no beิ Nash si osea tenemos historias de los bombos tenemos que más tenemos tenemos historias de las más y vamos para que piensa piensa su historia historia de los amantes ajá y no sé qué más y cosas que surjan a un 10 el chido o no hay que jugar hoy voy a jugar con la skin más fea de mercy porque no sé bueno yo mejor con orisa porque estoy en pleno ahí va que se me había olvidado darle a partida estoy en reinado de orisa ahora van con partidas luego tocará ríper pero quien te dijo que iba a ver aventura de los bombos no te dije que fue a comprar mierdas no lo sé bueno vale eso y eso no es una aventura pues no sólo fue comprar pantalones y cinturones y ya eso fue lo único que pasó pepe la verdad lo más interesante es que los pinches empleados se la pasaban en el pinche celular y no me dejaban entrar al probador con mi mamá porque mi mamá estaba insistiendo en querer ver los pantalones como me quedaban pero los del probador puede pasar sin ir a inciertamente le valió madre mi mamá los ignoró y entró y no le regañaron joder qué bueno luego volviendo pantalones vaqueros por qué vaqueros de vestir no lo sé ni idea como que vaqueros qué mierda son vaqueros para ti ya me tienes confundido jeans jeans mezclilla jeans j j e a n s y por eso mezclilla pantalones de mezclilla jeans mezclilla lo llamáis allí sí pantalones de mezclilla no jodas en serio aquí lo llamamos pantalones vaqueros aquí pantalones vaqueros son literal los que llevan los vaqueros así en el viejo este no mames no puedo poner el tatu porque el este no sé yo solo sé que acá son mezclilla así que no me chingues mezclillas lul pantalones de mezclilla pepe estás tan impactado sí no lo he visto nunca lol pues felicidades lo has oído ahora ah sí mezclilla qué guay entonces compré pantalones de mezclilla unos cinturones que están bien bonitos y nada luego el milagro de la vida volví a encontrarme unos collares que siempre usó que están pegados al están pegados al cuello o sea están pegados al cuello pero son de son como chokers pero están pegadas al cuello y son de plástico y están muy bonitos están muy chidos qué guay hija puta me mató no sé qué no sé por qué no nadie matas a me la cerdo dice en orbe nuestra ley es muy inútil también voy a hacer algo con mercy vamos a intentar hacer un cambio a ver si no va algo mal en ver si joder me pico no sí y cuántos pantalones dos tres dos mierda me mata querosos cabrones ya 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 tenemos un dumfist la verdad es que si es me molesta serán los dos personajes que más odio porque además siempre que hay uno los mueven lo suelen mover bien es el dumfist es el dumfist es el dumfist es el dumfist o la mierda el otro no tiene que cancelar eso no se me me no me no me no me no me no me hay que matar esa puta me no para de joder esa me y pero bien guau en serio me acaba de ocurrir eso debajo de otra vez la me y lo sabía esa me y la odio que la mate a alguien pues es que estamos tenemos compañeros inútil la verdad y luego uno ya se anda quejando cuando ni siquiera con que mate nada hola hola mierda pues con esto se termina en las partidas de orisa si perdemos dos qué horror vale y no hubo te quedamos bien los pantalones pero cuando te quedaban bien los pantalones y imagino que se te las compras y obviamente voy a comprar pantalones que no me quedan por eso si si voy a comprar pantalones de mezclilla que no me quedan claro porque si estos son mis objetivos cuando voy a comprar pantalones de hecho siempre imagino muy bien excelente bueno como sea el punto es que pues eso pasó luego vos ya vine a mi casa comí fui feliz ah hoy por fin hice una tarea de la que estaba procrastinando ya como 10 días la tarea era sobre hacer unos logos y los logos me salieron medio bien asquerosos ah los logitos bien asquerosos me salieron bien asquerosos pero por lo menos son logos sabes pero sabes que me paso feliz el que ya volví a descargar este programa que tenía mierda tienen ahora un genji que volvía a descargar este programa que antes tenía no tareas que no te riesgo te riesgo se volvió a descargar este programa de dibujo no sé si lo conozcas no creo no tendrás instalados programas de dibujo pero volvió a volvía a instalar este programa de dibujo que se llama paint tools site y esa mierda es casi mi infancia no mames de cinco años practicando en esa mierda y o sea incluso después de no haberlo usado por dos años lo maneje como una profesional o sea lo instale en segundos y esa mierda lo estaba moviendo como cocina hubiera pasado yo estaba con los buenos tiempos de cuando dibujaba mi época oscura de dibujar my little pony mi época oscura de my little pony cuando falsificabas no digas nada de hecho y falsificaba bien chido luego te muestro cómo falsificar bien chido ahí güey no es que yo no estoy tan acostumbrado al photoshop como lo estoy con un programa que ya a veces tuve siete putos años entonces se me hace más fácil ese que el photoshop de hecho se me hace muchísimo más fácil y tiene más herramientas que el photoshop siento que me estoy volviendo loca pero vamos siento que es así porque mira luego te muestro que tiene porque a ver que el photoshop o sea una algo conveniente el photoshop es magia pero algo conveniente del photoshop que veo y que no tiene el paint to the side es que es que queda se va la onda es que espérame no quiero morir soy muy joven para morir si mierda 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 nos congela esta puta estoy solo estaba solo qué putada se hizo lo que se pudo al final no pude quitar la mierda de twitter pero no sé norvi que te pasa con esa mierda lo más conveniente que vive del photoshop es que te permite más fácilmente hacer fondos en png vamos fondos sin fondo pues sabes si sin fondo vamos porque en el otro está más complicado ya creo que ya sé por qué no me salía hace unos años pero pues estaba complicado si me salieran sin puta ahora se pondrá el muro es horrible esta puta me la odio no está dejando jugar no te vayas a suicidar esto porque te está suicidando yendo solo en primer lugar el problema es la mei comenzando el reinicio del sistema a ver ya llegó bueno bueno tiene que morir esa mei tiene que morir esa puta mei que no muere ni de coña no juegas la verdad no estoy sorprendida que equipo más inútil a la mierda y entonces como te digo pero es que lo demás nadie entiende que la mei es muy hija de puta y que hay que matarla nadie entiende eso ni siquiera son capaces de apuntar bien lo que tienes yo pues se acabó el reinado de mei de orisa lo llegó el ente entonces como te digo lo del pintor 6 siento que bueno es que el pintor 6 está totalmente dedicado a dibujos y que supongo que por eso lo agarramos conveniente y luego si te sabes las teclas de acceso esas del 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 photoshop es más fácil pero yo no me la sé así que no darle en el lago más fácil al pintor 6 y la verdad yo los dos programas que más he utilizado ha sido word y photoshop fotos en el barato pero word por tu voz no para me lleva la plata con siete eliminaciones me lo que hace en el big one team ya buena ironía buena ironía serán malos de cojones ya no lo digas no lo digas y pues ya eso fue lo que pasó luego si quieres tomando fotos de los cinturones que están bien bonitos si claro claro que quiero excelente entonces te continúo contando la historia de los amantes por supuesto pues prepárate porque se puso buena la cosa o sea donde me quedé exactamente en lo de que en lo de que ahora dije que sólo me recordarás una palabra y yo recordaría todo lo demás y esa palabra te la dije la palabra era o sea playa pomada macoto o sea estoy recordando el punto en que nos quedamos que fue él se mantenía frío pero estaba celoso de no nos quedamos ahí vamos adelante y te dije sólo dime esa palabra y voy a recordar dónde fue para no recordar la palabra yo tampoco playa o sea él a ella le había untado pomada vamos crema solar otro otro que no era el macoto si ah ya y luego como notó que no pudo hacer poner nervios al no al ex novio se volvió con el macoto lo que ella no sabía es que el ex novio se estaba poniendo súper celoso porque se la pasaba con macoto incluso empezaron a empezó a pensar que eran pareja no entonces tú imagínate que ya no eh la tipa la tipa pues ahí siguió tratando de disfrutar su día a pesar de que el novio se la el ex novio se la pasaba de al lado porque te digo que lamentablemente pasó lo del viaje LOL y y y así no y y y y pues en cierto momento en cierto momento lo en cierto momento los amigos que estaban acompañando al ex novio le proponen ir a a le proponen ir al como se llama proponen que vayan al mar vamos porque están en la playa no mames proponen ir al mar proponen ir al mar es bien proponen ir al mar y el y el ex novio les dice que no y ahí le ahí te digo que recuerdes el datazo de que el ex novio no sabe nadar entonces pues la tipa la tipa dice pues que no al final porque pues no se le antojaba mojarse no estaba no 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 estaba en el en el humor sabes porque pues obviamente no mames mm estoy tratando de aprender una nueva opción de mercy que literalmente me ahorra el dolor en los dedos lo como una opción por tenerlos pegados no ehh no osea si sabes que para mantener el pinche rayito de mercy tienes que mantener apretado el botón si pues ya estaba harta de apretarlo todo el pinche por tu rato y estar cambiándolo estaba harta pues entonces imagínate que agarre y le puse la opción en la que con solo un click se queda en ese lado del rayo sin que tengas que darle otra vez si ehh activé esa opción y estoy viendo que tal me va tal vez la quites y no me adapto pero por ahora estoy bien vale osea pero es la de acercarte al no estoy hablando del rayo el rayo y acercarse son dos cosas totalmente distintas si wow eso es triste cuidado que se me ha matado una vez antes el puto puto de un fiesto venga vuelve al combate no me pido no me pido no me pido no me pido sí pero también se había quedado el macoto y el macoto en ese momento dice algo al estilo de que de que notó la atención pero es que el marcó todo es todo un travesillo ya se imaginaba que todavía se amaban entonces entonces él estaba como de que los voy a dejar solos a ver si se dan cuenta y los deja solos con la excusa de que fue a por unas bebidas y el cabrón se tardó como unos 20 minutos entonces como 15 de esos minutos fueron super momentos de silencios incómodos entre ellos dos fueron super momentos incómodos entre ellos dos hasta que de repente uno habla tipo de que no crees que este calor vale una mierda y el otro está como si bueno incómodo 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 y así no y éste dice que hasta que otra vez vuelve el pinche macoto y es como de que pues porque tan incómodo chavos y lo miran con cara de ella van dos partidas con dos doomfists asquerosos cuando hay un doomfist malo malo porque como es un personaje difícil de manejar no jodas en serio jugado dónde está de estas cabrón dónde está de estas cabrón hoy no dormí en la tarde un probablemente de alma como bebé hoy por mejor no por lo menos si dios mío nuestro equipo si estúpido pero de cojones no no haya y tenemos un equipo muy pendejo a mí mejor el dunfis contraria estoy considerando sólo ponerme a practicar a eso algo sí claro la verdad en serio ha sido tan mala esa última joder no soy imparable apartado de mi camino creo que no pobrecilla la reventé no pobrecita de hecho una reventación hostia hijo de puta uf dios como odio ese hijo de puta en serio los cansos y los dunfis deberían estar prohibidos un manso ya nada hoy no hoy no hay hansos pero es que cuando los hay son los putos frikis que son los que más miles de millones de horas llevan en overwatch ya nos apuntan aunque estén durmiendo y teledirigiendo con con telequinesis en el el ratón te matan pues no no es impresionante y lo de los dunfis yo es que no lo entiendo de hecho ya está el dulciste no estoy perdido nada ya han llegado otra que perdemos oh no llego ay que horror ya vale entonces entonces si entonces como te digo ya no el otro regresa con bebidas pero solo regresó con dos entonces el otro le dice que onda porque si lo vienes con dos wey y el otro está como de que es que yo no tenía tanta sed a ver toma y le da y le da a la le da un le da un agua al ex novio mientras que le da una como coca cola a la a la a la tipa pero resulta que esa coca cola es un refresco no una coca cola pero no recuerdo el nombre refresco pero resulta que esa es la favorita de la tipa entonces el otro le ex novio internamente se puso celoso porque como es posible que este ya sepa cual es la bebida favorita de mi novia digo ex novio ya y luego aparte tiene la osadía de si sabes que es un beso indirecto si 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 justo al lado de los labios el refresco wey la osadía de hacer un pinche beso indirecto con el refresco enfrente del novio pero es que lo mejor de todo es que la 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 novia la ex novia la cecilia en cuenta ella solo está como de que viviendo su vida normal o sea ni siquiera ni con la intención de darle serlos lo hizo nada más estaba bebiendo la piel pinche refresco y el otro le pidió y ahí está y le da lol ni siquiera se dio cuenta que el ex novio estaba celoso ni nada no 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 se toma y ya ni siquiera se dio cuenta que era un beso indirecto ni nada lo mejor de todo wey no yo estaba como de que las pendejas o sea en beso directo no pero del del macotó a la la pero el al al ex novios así porque te digo usted el alex novia estaba tomando de la del refresco y el otro le pide y le puede dar y ya estaba haga ese indirecto pero es que no puedo por todes que ya ni en cuenta ella novenido así pensando lo más normal del mundo ni siquiera con la intención de darle serlo al otro o sea re irónico Y el otro muriendo internamente El otro muriendo internamente de celos Y lo mejor de todo es que la tipa no se daba cuenta No lo hacía Hombre, si el tío es frío como el hielo No, el tío no era frío como el hielo Ya Según esto, es que durante todo el pinche libro La tipa dice Yo lo conozco demasiado como para identificar sus emociones rápido Ajá, sí, claro Es que voy a jugar ya, chingense todos Yo voy a jugar, qué horror de la partida anterior Ni ulti se puede Corremos, corramos un estúpido Me han quitado al Reaper El hijo de puta de Lighty Yagami Lighty Yagami, hijo de puta No llames al dios del nuevo mundo Te va a matar Qué puta mierda, ya, ya, ya Cuidado con lo que dices Enfrente de él, güey Hijo de puta, que es Yagami Hijo de puta Cuidadito, Pepe Cuidadito Y tú, güey Como que te tardaste en procesar unos segundos que se llama Lighty Yagami, ¿no? Es que está al revés, es Yagami Light No, no, ¿cómo es? Es Lighty Yagami Es que en América sería Lighty Yagami Y allá en Oriente sí sería Yagami Light Lighto, como dicen en japonés, Lighto Lighto, sí, siempre le agregan una O a lo, cuando hablan inglés siempre le terminan agregando una O Lighto Y cosas Lighto Hay alguien detrás, sí, ¿no? Por muy alto, parece que por muy alto Lighto Lighto, Shigat Uuuuuh, casi pilla ahí alguien Hola, estoy ahí esperando Healin por unos buenos 10 segundos Y nada, ¿no? ¡Hola! ¡Equipo idiota! Me han matado. Vaya día que llevamos hoy. Literal, ni lejos estaba ahí estos cabrones. ¡No lo entienden! ¡No! ¡Dita pondría que me traigo! Dios mío, ¿cómo es posible? Hostias, macho, hoy es el día de que las ultis sean ridículas como me salen. A ver si puedo destrozar a la torreta. A ver si pillo a alguien. Joder, macho, un día complicado, ¿eh? Joder, que no hay manera humana de ninguna partida. ¿Quién trae el voto? ¡Ay, ayuda! Y lo matan, no mames. ¡Qué pendeja! Aparte, trae una pinche puntería. Esto es un escudo, creo. Esto es un escudo. No jodas y me matan a mí. De verdad me retiro, me retiro. ¡Buf! De verdad es increíble. Es un malo, tío. Pero ¿cómo puede salir tan mal todo? En un puto juego. No sé, mira, ese que acabo de utilizar la ulti, no sé por qué coño no le he matado. No lo entiendo. No sé ni cómo estamos avanzando ahora, no lo entiendo. ¿Hay healer? ¡Hay! Ya. Dios, te ilusión o no me dejas? Yo lo mato. Matao. Me gusta nada este kanji. Estoy moviendo, no sé si esto pasa. No, una puta raya. Se ha quedado con una puta raya. Hijo de... Vaya. Vamos a ver si se come alguien ese regalo. No. ¡Laito! Al final, dio claro, es que tienen que coger al malo, pero... No puede ser de otra manera, pero... Yo digo, hostia, que son capaces de que se escape el Laito. Y mate a todos. ¿No? ¿Tú habíamos terminado? Sí, sí, está terminado ya. ¡No! ¡Uf, qué guay! Muerto. ¡No juegas! ¿Por aquí había salud? Sí. ¡Joder, qué putada! ¡Ah, que no había salud! ¡Qué putada! ¡Eso es lo que me ha arruinado! ¡Aún me queda guerra mortal! ¡Torreta enemiga ahí delante! ¡Torreta enemiga de estuidad! O sea, los dos esperando y Twitter... ¡Sí! ¡Joder! ¡Riter, me dio cargo la vida ahí! ¡Más tantito! ¡Bien, lo maté! ¡Hijo de puta! ¡Qué pinche inutilidad la de Nostra morirá en serio! Bueno, hace lo que puede. Yo la veo un poco por todos lados. Literalmente la hablé por 15 segundos enteros pidiéndole higiene y me ignoró. Cuando no había enemigos. ¡Hostia, acabo de matar a dos ahora con el Reinhardt! Está claro que Reinhardt se está convirtiendo en uno de mis mains. Voy a ir acompañando la carga. ¡Va conmigo la Moira! Está todo el equipo luchando adelante. Yo estoy solo y está conmigo. Vale. Voy a intentar atacarles por detrás. ¡Va conmigo! Lo maté. ¡Muera, muere! Lo maté también. ¿Tienen una pinche? ¡Bola! Sí. Bueno, lo conseguimos. ¡Dios, qué asco! ¿Qué? La puntería estaba de la mierda. ¿En serio? No. Bueno, fue partida del calentamiento. Fue partida del calentamiento. Pero si tú tienes, tú tienes la puntería implícita. ¡Puntería toda la mierda! La tienes incluida. ¡Va con el lote! ¡Va con el lote de los bombos! ¡La puntería toda la mierda! ¡Dejamos ahí! No, no me lo creo. No puede ser. ¡La puntería está la mierda! Bueno, ganamos. Ese chinga la muera. Gracias por el cariño. Me ha salado. Vale, entonces... Entonces, como te digo, pues ya no. Y te digo que el novio se estaba muriendo... El ex novio se estaba muriendo internamente. ¿Está basado en hechos reales? No Entonces imagínate Que ya no el novio se estaba muriendo de celos Por cierto se me olvidó mencionarte Que ese cabrón siempre lleva una pinche Libretita Donde escribe quien sabe que cosa Y de hecho la ex novia Cecilia siempre se preguntaba Que tanto escribía ahí El detective El ex pues el detective Y ella pues siempre se preguntó Que mierda Eva va ahí Entonces ya no imagínate que después de eso El tipo al día siguiente El ex novio agarra y dice Bueno si ella me intenta poner celosa Yo voy a poner la celosa Ay no esta escena me encanta Porque imagínate que el tipo agarra Y se pone a Y se pone a O sea va a una A una plaza Y se pone a ligar con desconocidos Pero tú dirías que está ahí todo bien Pero sabes con que estaba ligando Con la amiga No Si fueras O sea estaba ligando con los piropos de detectivo Más asquerosos que hubiera en mi vida En serio Si fueras un caso Créeme que tendría mis ojos todo el día en ti bebé ¿O sabías que tengo mi instinto de Sherlock activado? ¿Sabías que tengo mi super instinto de Sherlock activado? Y estaba como Porque detecto una belleza criminal Que bueno Eso diciéndoselo una nueva Mierda Joder esta gente De los cojones Bueno Bueno Morí matándose hoy Cylon Por qué los calles que tiene Joder porque no te oigo a ti La verdad Si quieres bájale Se la puedo dejar al voice chat In configuración Baila Los ingleses tontos A ver estos imbéciles Con estar si toda la puta partida A ver opciones Putos mierdas En social El que Las puedes silenciar en social En social Vale Sí ¿Cómo? Pero necesito Mierda Qué asco Me están mareando Chando el equipo Desactivado Anda Y que les den Coño Qué putos pesados ¿Qué? Hostia No 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 Hostia Hostia Qué equivoca Les están enseñando Creo que tienen a un nudo en el equipo Ya, ya, tiene gracia porque yo les silencié porque me estaban volviendo locos y los estoy viendo igual a través de ti sufre pepe sufre nunca se escapa de la maldición de los gringos los gringos pero quiero irte a ti esas voces ensucian sucia en lo chido no 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 tengo que practicar bien con Ash tengo que aprender a dominarla en todos los sentidos en todos si ser una proa invencible de esas de esos hanses que ves serán desde un Hanson Ash nada los gringos otros gringos que se creen que dicen algo importante en la vida de hecho la mayoría de los gringos hablan como si estuvieran diciendo algo importante siempre dan ese aire así como de importancia en guau yo siento que más bien eso es el español el español el español es más así que va siento que el gringo es como más tímido si pero cuando hablan van de comete comete lo hijo puta se ha comido el gordo mi trayazo no 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 poco hijo de puta el que son los gringos son los gringos que me están poniendo nervioso sí sí pero tienen ese área de importancia siempre wow what i mean is something van ahí como super guays con mogollón de pausas joder ostia no 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 tienen complejo de ser los más interesantes del mundo no 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 aquí hablamos normal aquí hay es para hispanohablante es que a ti te parece normal porque es donde vives wey cualquiera llega si le preguntas a un le preguntas a un gringo es una cuestión de decir que los demás también se sienten es una cuestión de tempo si todas las normal rápido no vas de pero en cuanto empiezas a hablar lento llamas de que interesante es todo lo que digo o sea el plan bueno voy a contaros algo que os va a gustar algo yo yo no entiendo que dices prefiero mirar completamente lo que acaba de ocurrir oh lol estás ahí no pero yo hablo rápido yo no hablo ahí con pausas sin flexiones yo prefiero saber completamente lo que acabas de decir no me niego a escucharlo porque entonces te continúo contando la historia entonces te imagínate que ya al día siguiente te digo que el cabrón estaba ligando con pinches piropos a detective bien asqueroso me estaba viendo el cringe de mi vida porque el wey de repente también hacía los los si sabes lo de apuntar con las manos tipo pistolita con las manos joder también aparte le sumo eso y fue como de que que haces idiota humillarte así estaba yo yo estaba muriendo no no pepe lol así ligaba ese tío que horror no sabía ligar velo no más que fuerte lol entonces imagínate que ya no ehm de repente a lo lejos nota que anda su ex por ahí y dice ah es el momento perfecto para es mi momento perfecto para para darle celos entonces se acerca a esta persona y te digo que le hice el piropo ella ella si la ex andaba por ahí te digo la ex de repente pasó por ahí porque te digo que andaban como en una plaza entiendo y el empezó a ligar con una tipo de que uy no se que detectivo un pinche piropo detective y el otro se le con quien estaba ligando se le quedó mirando se le quedó mirando tipo de que ajá ok y se fue y luego volteó a ver hacia donde estaba la ex novia y ya ni estaba en ningún pinche puto lugar entonces se acerca al mejor amigo del detective y está como de que ay carnal así nunca vas a poner celoso a nadie te voy a dar las mejores clases para enseñarte a como ligar de manera experta y el otro está como de que no gracias paso no no acompáñame entonces se lo lleva a la playa y ya en la playa el otro el amigo el mejor amigo es muy de ejercitarse entonces el mejor amigo llega y le dice algo tipo de que mira mira si quieres ejercitar tu mente también debes ejercitar tu cuerpo vamos a hacer una lagartija y por cada vamos a hacer quince lagartijas y por cada lagartija que hagas vas a decirme un piropo que me ataca que me ataca que había y desde donde que me han matado otro de un piste que pase el día de los de un fist recupere mi olfato y gusto dicen orbi a no vives no has querido confesar que era coronavirus y lo es bueno te estás recuperando pero te has hecho las pruebas lo más probable es que fuera no mames es claro que lo es como que acaba de pasar no mames es claro que lo es bueno te has hecho otra sombra hijo de dos un caso se lo come uy me he controlado y ver a suicidarme lo que bueno pero para que veas tú el norte le han puesto dos vacunas ajá esta de hikikomori no sale y coge el coronavirus se habrá sumado con otras cosas habrá sido su madre que hace fiestas en casa ya pero tiene menos posibilidades que otros de contagiarse y sin embargo mira que habrá hecho norbi no olvide tener navidad secreta que no nos cuenta es porque salió de la tienda y se le pegó fue por el pan no si se abre y va por el pan y alguien le preguntó y a qué hora vas por el pan y él va a decir a esta hora si ya le tosieron encima ajá ahora ya estoy muerto que van a llegar que van a llegar no 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 me han hackeado justo estoy muerto cómetelo gordo a la mierda lo que me gusta es reventar gente con reinhardt tremendo placer hay bastión mierda se acaban de sacarse un bastión de la manga nos ha reventado los dos tanques en dos segundos sombra de mierda ahora me estás ocasiando que divertido lo dicen orbe confiesa norbe como es contraído el coronavirus yo digo que fue eso indiscutiblemente se fue de lo mis uf horrible como nos relajamos a sebastión lo llevamos crudo debería cambiarme a will a veras lo es de venta uff a ver si la versión uff jugas viene a por mí todos y me ha hackeado hijos de puta también es jodido cuando hay una buena sombra sí hola qué facilito le pille al bastión lo arrasé ahora ya está con la última la que ya ha llegado la carlos toma le pegué uff nada un día hoy y asquerosillo ya nos toca recordar lo que te se agradece siempre sangrando no bueno no era recordarlo era una valoración de autodestrucción puede cambiar pero de momento los pasos los amantes como se llama el el título no te voy a decir porque no es un libro libro está en internet así que anyway no hostias mierda ya me hackeo hija de puta no voy a rendir que también yo estoy que no me cambio si no tengo que jugar a muerte con reinhardt sin otro gallo nos cantaría a ver si puedo venga va vete a la mierda hijo puta si iba por él pero bien no hija de puta hostia se ha puesto el muro que puta miserable puta la sombra que puta es ya con un reinjar y ha salido viva hija de puta vamos que me ha matado hoy me ha hackeado con la última teniendo la última hackea y me va y me utilizar la ulti que zorra o sea a mí me arruinaba la partida esa sombra pero total completa y vilmente también estamos con reinjar con dejar claro me 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 quitaba me 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 hackeaba a la mierda de escudo barrido en segundos Dios que asco damos y un uno contra uno en el rincón contra ella y mata mira y le maté pero bien que asco de partida entonces los amantes entonces te digo que intentó ligar pero falló en el intento y el amigo le llevó a hacer ejercicio de hacer eso no pero el otro dice no esto no va a funcionar es que a mí lo que me pasa es otra cosa porque el amigo pensaba que estaba ligando pero porque se le antojó ligar no porque estaba tratando de olvidar a su ex sabes ya entonces el otro estaba como de aquí andale y yo te ayudo y no sé qué tanta mierda le estaba insistiendo y en cierto momento ocurre un momento súper gay porque imagínate que el tipo agarra y el mejor amigo agarra y ves al detective tipo te quedas como hola disculpa qué cosa que acaba de ocurrir y el detective al mente se le queda se queda como en shock se queda como o sea ese beso le hizo caer en la realización de que todavía está enamorado de la otra pero el amigo es gay entonces el amigo está como de que no te nota tienes que apurar ni nada y hoy estás bien no más contestado porque tengo que el otro entró como en un trance de o no aún sigo enamorado de mi ex y de repente lo mire le dice que aún está enamorado de ella y el otro se ría del tipo de que es en serio bueno no sé qué tanto pero pues ni modo así es la vida y el otro no te molesta que te rechazara y el otro pues así es ni modo pero tú estás tratando de ligar para olvidarla y el otro estaba como de que pues sí y el otro de que de que bueno si es lo que tú quieres yo te voy a ayudar carnal yo te voy a ayudar aunque te recomiendo que tengas cuidado y así pero o sea al otro la aceptó súper bien pero sabemos ese beso le hizo caer en la realización está enamorado todavía la ex porque al parecer porque la detectiva a pesar de ser detectives también extraño que te tengan que dar un beso gay para para saber que sigues enamorado si es extraño pero pues ahí está es la que le ha dado mira qué desorden lo siempre se la lían ahí tienen un bastión no está donde se no me van a matar me van a matar dios trágate esa puntería trágate esa pinche puntería de mierda allí ocho tiros seguidos yo creo que no decías el sentido contrario estaba solito ahí capturando no llegaba nadie ya con un puto escudo no llegaba a healing no llegaba a nada y estaba herido ya para la puntería qué punto asco de 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 puntería por favor a ver si puedo llegar creo que pues es interesante entrar voy a ver vale, vamos esta es buena no jodas, no jodas, no jodas que mal tiró la última, el gilipollas pero mal, mal, mal ¿dónde está ese abuelo? bueno, ha salido salió 6, no lo voy a liar, me apetece no pude más saber, no, en serio usted salió mierda toma ya, mate a la Mercy ganamos, pero puede ser no ahí, ahí he muerto se han salvado por esa ulti se han salvado por esa ulti ojos de puta me meto a saco no, malo, malo, me han hackeado me han hackeado otra vez otra otra sombra joder ¿recuerdas el Team Fortress? si si sabes que hay un personaje ahí que se llama Spy no, no, no sé nada no sé que es un juego tipo Overwatch pero poco más la puta sí no sé qué hacer y no es bueno dudar vamos a ir por aquí qué puta pues lo típico que me sale de esa desenchufa un conector me ha sacado la partida me he quedado sin escudo he muerto gracias ordenador gracias pero qué puta mierda eso de verdad podría ser el momento de la pantalla de carga no, 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 no siempre en medio de la partida esto no, esto no creo que llegue Pepe, no te suicides Pepe, no te suicides ya me han hackeado ya me han hackeado es que qué hago es que no entramos ahí ¡Puede suicidarte! ¡Júntate con el maldito equipo! vale, me he junto claro, esto juega con seis personas ¿sabes? no es una cha, pero ¿qué hace el equipo? más que estar atrás falta un minuto atrás es muy bonito porque tú no te dejas de suicidar y obviamente no se puede ganar una pelea de seis contra cinco ¿sabes? ¿y cómo avanzo? vale, venga 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 ni vamos a pisar el punto vamos con el equipo hostia puta ¿cómo va la cosa? es que allí hay una puta torreta a ver si puedo dar a la torreta no jodas nada, diez segundos si es que no si es que no ni equipo ni pollas estoy muerto estoy muerto porque estoy hackeado otra vez la sombra me jodió pero no llego no llego no llego ya que bien ya les vale no un error si está claro joder pues se acabó el recado de reyjar hoy vaya día joder nos está a punto dos veces pero había que perder claro joder que hemos ganado bueno bueno a ver si entra la lista por hoy se pierde todo en toronto en toronto en toronto hoy no tiene nombre entonces imagínate que que ya no se da cuenta de ello no pero 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 resulta que todo esto mientras ellos estaba estaba el detective con el mejor amigo y estaba ocurriendo esto del beso estaba justamente la ex novia por ahí y justamente la ex novia los vio besarse y se quedó como no mames y se fue a la puta porque estaba con el que tan rápido me supería por sentir y ya que bueno hostia que bueno y eso eso le dio celos pues claro que clase de pregunta es esa a ella no a ella le dio celos ajá porque también estaba como de que pues el ya me superó y yo no 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 terrible terrible y luego con su mejor amigo porque el mejor amigo le cae super mal horrible horrible Pepe estaba estaba de que no mames como es que estas cosas solo me pasan a mi y ya ya no imagínate que al día siguiente al día siguiente todo el mundo fue a la playa y ahora si todo el mundo entró al mar ahora recuerdas que te dije que el novio el ex novio detective no podía no sabe nadar si pues mantén esto en cuenta porque las únicas personas que sabían esto eran la novia y el mejor amigo entonces el mejor amigo se dedicaba se dedicaba a cuidarlo para que pues no se fuera la mierda sabes y no se ahogara sabes si mientras que pues la novia pues la verdad no estaba diciendo nada pero siempre mantenía un ojo en él por si cualquier cosa siempre siempre mantenía un ojo curioso en él para ver si no se no ocurría nada malo sabes eso maldito idiota es Estoy jodido, ¿eh? Morí. Me mató a esa sombra. Hostia, qué bueno, qué bueno. Vaya veranito. Vaya veranito, sí. Entonces imagínate que ya no todo el mundo estaba en la playa y pues ahí andaban jugando. Ay, qué divertido, qué divertido. Ay, qué diversión. Y hubo cierto momento en el que todo el mundo se dice, ¿sabes? Que se suben en las espaldas, en los hombros de los otros y empiezan a hacer como luchitas. De repente empezaron a hacer eso y el mejor amigo del detective pues se inspiró. Entonces se le olvidó por completo que estaba revisada el amigo. Y entonces se puso a jugar esa mierda. Mientras que la novia pues dijo, pues ¿por qué no voy a molestar a un compañero que andaba por ahí? Y se fue a molestar a un compañero que andaba por ahí. Pero de repente la novia mientras estaba hablando, escucha un whoop, whoop. Y ella se queda como, ¿eh? ¿Qué fue esto? Entonces se voltea hacia atrás y empieza a buscar pues de dónde fue el sonido. Y de repente nota que el novio no está. Y entonces en ese momento como que alinea todo y se da cuenta que el cabrón estaba cerca de la orilla onda. Y aparte el mejor amigo estaba distraído y estaban jugando a las luchitas. Y probablemente lo haya empujado. Y pues de ahí salió el whoop y se había caído hasta el fondo. Entonces en ese momento entró en pánico la tipa. Entonces se lanzó al agua y fue como de que ¡puf! A la velocidad de la luz se lanzó al agua. Y fue a... Para saltarlo, claro. Fue a despertarlo, ¿no? Entonces imagínate que hace una super aventura bajo el agua en la que lo empieza a buscar. Obviamente porque es el océano, no ve mucho porque pues hay pinche arena. Pero logra divisarlo un poco y logra ir y levantarlo y sacarlo hacia arriba. Problema, el güey estaba inconsciente. Segundo problema, el güey es muy pesado. Y tomando en cuenta que la corriente los estaba llevando más lejos, no podía cargarlo hasta la orilla. Entonces la tipa empezó a gritar tipo de que ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Se está ahogando! ¡Ayúdenme! Antes de que pues se le cayera al agua y se muriera, ¿verdad? Entiendo. Entonces ya no, aparece el mejor amigo y el mejor amigo ayuda a sacarlo del agua. Eh, si ayudo a sacarlo del agua. Ya una vez fuera del agua todavía seguía el problema de que estaba inconsciente, ¿sabes? Todavía seguía el problema de que estaba inconsciente. Entonces la novia estaba como desesperada. Estaba como de que ¡No! ¡No! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Sí! Y de repente el mejor amigo la mueve y empieza a aplicarle el ERCP, el pom, pom, pom. Y le empieza a ayudarle a sacar el agua. Y la tipa, al ver la situación, o sea, al ver el cuerpo casi moribundo de su ex novio, al ver eso. Más aparte, más aparte se sumó, porque ya todo el mundo estaba alrededor del detective. Más aparte se sumó, que no mames, el tipo, o sea, el detective cuando tenía un poquitito más de conciencia y después de haberle sacado el agua, besó al mejor amigo. ¿Cómo? Ajá, entonces la tipa se quedó como, no puedo con esto más. O sea... Y se fue, literalmente se fue de la playa así en medio de que todo el mundo estaba celebrando que por fin había despertado y que había estado bien. Pero porque al despertar se le da un beso al otro. Luego lo explica, pero bueno, el punto es que fue como de que... Así bien intenso, o sea, le partió el corazón completamente, ¿sabes? Porque aparte te digo... O sea, el vio se desperta y estaba la ex al lado. La ex estaba ahí y justo la ex vio cómo besaba al mejor amigo. O sea, pero él vio, o sea, el prota vio... No, él no la vio, lo único que vio de la ex es que la ex se estaba caminando y se estaba alejando de la playa. Pero la razón por la que ella se estaba alejando de la playa es porque vio al mejor amigo besarlo y porque recientemente vio casi morir a la persona más querida. Entiendo. O sea, no podía con eso, ¿sabes? Joder. No jodas. Hostia, ¿cómo he muerto? ¿Cómo tenemos un torbio tan inútil? No lo sé. Lo único que es poner torreta, reparar, 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 torreta, torreta, los juegos, en serio. Sí, es lo único que sabe hacer. A mí me está saliendo fatal hoy. Además es que estoy como... Estoy como que tengo en la mente a Reinhardt. Y estoy pensando constantemente en el escudo, en tirarme para adelante. ¡Hostia, qué bueno! Pero ya me ha jodido esto. Nada, me jodieron. Yo no entiendo. ¿Qué entiendes? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo con el rockhawk? Cuando les engancho, ¿por qué con un disparo no les mato en toda la cara? Depende. Tienes que pegarles bien en toda la cara. Una cosa es que les pegues todos los tiros porque el arma de Rockhawk es como una escopeta. Si no les pegas todos los tiros, no los vas a one-shotear. Entonces, si no los one-shoteas así, significa que no les pegaste bien en toda la cara. Tienes que calcularla ahí porque el rojo que es medio raro para ser un pesito de esa manera. ¡Oh, me han jodido dos ultis ya! ¿Y las dos la May? ¡Joder! No es mi día de las ultis tampoco. ¡Oh! Cuando no vas bien y dices, ¿qué pudo cambiar para ir bien? ¡Vamos! ¡Drop some money! ¡Oh, mierda, me equivoqué de botón! ¡Buff! ¡Otra vez la May! Vale, mataba una como de regalo. ¡Fallar tiros es mi pasión! ¿Sí? ¡Sí! ¡No juegas, espera! ¡Hala, me loco! Mi entero, ¿qué tal la E? ¡Le he dado dos o tres veces a la E y no funciona! ¿Cuál es la E? La de curarse. Yo no tengo la de curarse la de rojo. Dando al botón como un gilipollas y no va. ¿Será por qué no? ¿Será por qué no estaba activa? No lo sé. Yo la he visto cuando mira estaba activa. ¡Seguro! ¡Derrotita! ¡Qué raro, una derrota! ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué extraño, una derrota! ¡Joder! Hacía tiempo que no lo veía. ¡Dios! No te pedí nada, estaba obsesando. No, que digo que qué raro, una derrota. Sumamente raro, ¿no? Hacía mucho que no ocurría eso, ¿no? Extremadamente raro, confirmó. Vale, entonces, cuéntame. ¿Te estaba contando y me ignoraste completamente? ¿Cuándo? No, paramos por la partida. Se fue de la playa completamente dolida porque casi muere su amor. Y encima se despierta y besa al otro. Sí, ¿qué más dije? Y el otro vio cómo ella se iba. Porque te pregunto yo que si él no la había visto. Y ella vio cómo se iba. Entonces, como solo vio que ella se iba, él enseguida pensó que lo único que había pasado es que a ella no le importaba. O sea, que le valía madre él. ¡Joder, es todo al revés siempre! ¡Qué bueno! Sí, 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 o sea, bien intensos estaban, la verdad. Es al revés todo. Ella se va porque, vamos, está puf. Y él piensa que porque no le importa a él. Tremenda la situación, ¿no? Y luego también por lo mismo, porque estuvo desmayado la mayor parte del tiempo, no sabía que ella fue en realidad quien lo rescató. Claro. ¡Qué fuerte! ¿Y no se lo dijo nadie? No, nadie se lo dijo porque todo el mundo le estaba celebrando al mejor amigo por haberle sacado el agua. Ya. Todos bien hipócritas, claro que sí. ¡Lol! Entonces ya se va la novia y pues se estaba como de que no, no, yo cago así, debería ya olvidarme de ella, yo debería olvidarme de él, así y así, asada. Y ya no dice, ok, lo voy a superar, ya verá, ya verá, lo voy a superar. Así, así me dijo, ¿eh? Así me dijo. ¡Lol! Y ya no, al día siguiente, el novio, el detective, estaba bien deprimido, no salía de su hotel, porque fingió estar enfermo, digo, sí, estoy enfermo, no voy a salir hoy, pero ya estaba deprimido porque pues de que la novia ya... y ella pasa de él, ¿no? Ajá, exacto, entonces como de que se sentía re mal, estaba como de que, pues, ¿por qué hago esto? Y el tío ligaba en plan, si fueras un caso no dejaría de investigarte, ¿no? Exacto. Así, ¿no? Y era como de que deprimido andaba. Entonces el mejor amigo, el mejor amigo notó lo deprimido que estaba, pero es que nadie, no dejaba que nadie hablara con él, entonces el mejor amigo, lo mejor que se le ocurrió fue, pues, ir por la ex. ¿En serio? Sí, entonces fue a la habitación de la ex, de la Cecilia, y le dijo como de que, ay, tu ex novio está bien deprimido, y la otra está como, sí, es a mí que me importa, no somos pareja. Y el otro como de que, ándale, anda, con nadie más va a hablar. Y la otra estaba como de que, yo estoy muy segura que va a hablar contigo, eres su mejor amigo. No, ándale, por favor, es que tú, ustedes son el problema central de todo lo que está pasando aquí. Y la otra estaba como de que, mmm, no, no, me niego, me niego, yo no voy a hacer esa conversación, porque recuerdas que la tipa evadía sus sentimientos mientras era pareja con el otro. Sí, sí. Pues estaba haciendo prácticamente lo mismo. Entonces el tipo estaba como de que, bueno, tú puedes insistir que no, pero yo voy a hacer todo lo posible para que aceptes, sin importar qué. Entonces imagínate que el cabrón agarra y durante toda la noche se queda fuera de la, se queda fuera de la puerta de la habitación de la, de la, de la, de la, de la novia, esperando que acepte. Pero es que te digo, la, en la novia, la novia le caía re mal el tipo, entonces no lo soportaba ni siquiera su, su presencia. Entonces que estuviera toda, toda la noche tras la puerta de su, de su hotel, era como de que, mmm, yo, por favor, deja de chingar. Entonces al final terminó aceptando, con la condición de que el tipo no la molestara durante lo que quedaba del verano, y ya no, entonces ya no, la tipa y él fueron hacia la habitación del, del no, del ex novio, y llegaron ahí. Estoy tratando de matar a una merci en el aire. O sea, llegó el mejor amigo con la novia a la habitación del ex novio. Sí, y ya llegaron ahí, pero solo entró la ex novio, entonces ocurrió como un momento incómodo en el que, de repente, el, el, el detective se dio cuenta que quien estaba en la habitación no era su mejor amigo, sino la ex, y era como de que, ah, hola, y la otra como, oh, hola, sí, súper incómodo, ¿no? Entonces ya no la tipa. ¿Él que estaba en la habitación? ¿Qué? Él estaba en la habitación. No, Pepe, se supone que su habitación, claramente no estaba ahí. No, perdona, no quería decir él estaba en su habitación, digo, si él estaba en la cama, perdona. Ah, si él estaba en la cama, de hecho, por eso se empezaron a procesar, porque es como que estaba tapado, y hasta que había otra voz, y se dio cuenta que era la ex. Sí, me refería a la cama, no a la habitación, obviamente. ¿Lol? ¡Uf! ¡Qué día! Los de la vida. Ya te digo, lo de hoy es infame. Es una venganza, hemos hecho algo, yo creo que hemos hecho algo, y se está vengando el juego de nosotros. ¿Qué hiciste Pepe? No sé, a lo mejor lo dejamos aparcado unos días, y el juego se ha puesto celoso. Después de esto, jugamos las últimas dos, Pepe. ¡No! Ya va a ser la una, y me necesito dormir temprano esta vez, la verdad. La verdad, verdarcita, Pepe, me necesito dormir temprano esta vez. ¡Lol! Luego, mañana es algo más temprano, tenemos que hacer una pinche mierda. Ah, ahora sí estamos, ahora sí vamos a hacer una página web en, en, en base de datos. ¡Oh! Sí, sí, estamos viendo el PHP, y no sé qué tal. ¡No! En el, estamos usando códigos de PHP. Vale. Sí, bueno, Wordpress está hecho en PHP. Ah, bueno. Pues esa mierda, el punto es que estamos haciendo esa mierda, sí, sí. Estuvo chido. Vale. ¡Uf! ¡Wow! No, eso no me ha salido bien. ¡No puedo destruirme el alma! Hoy no nos ha tocado... ¿Te das cuenta que el mapa que más raro que nos toca es el de, es el de dorados, el de México? por estadística al dorado es el que menos nos toca hostias o salió de milagro no al final ahí perderemos pero a ver si puedo enganchar a sebastián hoy no le cogí no cogía el bastión y morir pero es mi verdad siempre en la mañana me estaba durmiendo bien intenso en clase en clase si hasta me sentí mal porque de hecho un profesor lo notó pero no era mi profesor pero no dijo nada y yo era como de que dije de hecho no entendí mucho de la lección me dijeron que teníamos que saber que mira la BR y no me enteré que mierda era VR tú sabes que es VR no pero algo relacionado con programación si es la base de datos de los PHP dijeron que el VR no se quita tan mierda que se le pica lo mismo mi perre de que es VR o sea es como que me dormí solo durante lo del VR y luego ya me desperté y ya ubiqué lo que estaban hablando pero lo demás mi perre de que hablaron pues la verdad es que no sé DR lo voy a tener que investigar valiendo madre DR 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 toma ya se quedó sin ulti no si y que ganas ganas de que? dormirse te digo es que no dormí todo el día pero bueno entonces continúa la historia entonces empieza una charla muy incómoda en la que de repente empieza el tipo le empieza a decir de que o sea más bien la tipa ve que tiene un plato de comida ahí pero no se lo ha comido entonces como que se acerca y le acerca el plato de comida y le y le ordena silenciosamente con los ojos saque esa frase del libro que coma silenciosamente con los ojos si si le hice con los ojos que coma silenciosamente que bueno y ya no le entonces el tipo empieza medio a comer y el tipo de repente le empieza a decir de que de que porque nunca abrió sus sentimientos con él durante la relación y estaba como de que callada no? porque soy así? le dijo no le estaba estaba como de que callada y de repente a la otra le dice a ver mira mientras estaba viniendo con tu mejor amigo él me dijo que hiciéramos que hiciéramos un trato yo iba a hablar con la pura verdad durante durante esta charla así que aprovecho de una vez para sacarme todas las verdades algo así le dijo pero en tipo broma y el otro le dice pero aún así vas a mentir ¿no? y la otra estaba como de que eso es eso tienes que averiguarlo tú mister detective y el otro estaba como de que pero por favor solo habla con la verdad o algo así y la otra tipo de que mira vamos a hacer esto mejor me vas a preguntar algo y yo te contestaré con la puritita ¿verdad? ¿va? y luego yo te voy a preguntar algo y tú también me vas a contestar con la puritita ¿verdad? y luego espérate sí sí porque esto no mola esto no mola joder después de lo que hemos aguantado y han metido el carro en nada una vez tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar ver si va a revivir a Bastion ah no ver si va a revivir a Bastion si nosotros somos los que estamos a lo hacen ah no no ahí está bien morido estoy y yo qué jodido no me mataron y perdimos joder qué horror qué pasa hoy es imposible ganar ganamos una creo una que jugué con Rockhawk todo lo demás 1,2,3,4,5 7 derrotas ala ahí y esta no entiendo qué ha pasado les hemos aguantado ahí 5 minutos y luego en 20 en 30 segundos ala joder qué día terrible me toca sigma sigma qué horror por dios hoy 12.000 de colección wow para los días todos los días entonces pero en tu momento super tierno este no que si era un momento super tierno ahora el que comenta incómodo no mames incómodo vale o sea se sentía la tensión en el aire vale la tensión era tan gruesa que ni te podías mover o sea él tenía que tenía que descubrir no ajá algo así preparad vuestras defensas entonces ya no entonces te digo que le propone el trato de que le va a hacer una pregunta y ella va a contestar con la pura verdad pero ella también le va a hacer una pregunta y él tiene que contestar con la puritita verdad vale entonces ya no enseguida el tipo aprovecha y qué le preguntó exactamente qué le preguntó exactamente estoy tratando de recordar es que para recordarme de todos los detalles mmm ah sí ya sí le preguntó directamente que por qué se había ido justo después de que se había ahogado vale o sea empezamos fuerte lo que más daño le hizo vamos ajá entonces imagínate tú que ahí va no le pregunta eso y la otra está como de que mierda porque tenía que ir directo al grano entonces la otra le empieza como medio contestar pero evadiendo en sí la respuesta le da como pistas tipo de que ah sí que qué bueno que te pudiste salvar eh mmm sí definitivamente y el otro lo mira con cara de mmm y la otra sí es muy bueno que Kaito que Kaito que tu amigo el mejor amigo se llamaba Kaito que tu mejor amigo te pudiera ayudar sí definitivamente y el otro eso no contesta mi pregunta y ella está como de que de que no 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 es que no te tiene nada de que preocupar o sea digo ya estás a salvo mierda digo ya estás a salvo ¿no? pero entre tanta tanta pregunta y tanta insistencia la tipa termina rompiéndose y termina gritando al tipo de que no mames él fue el idiota que dejó que te cayeras al agua en primer lugar él fue el que te empujó y hizo que cayeras al agua y ni siquiera se dio cuenta de lo mismo y estuviste a punto de ahogarte si yo no me daba cuenta y te sacaba ya estarías muerto idiota se lo dijo pero sigue sin responderle porque se fue ¿de qué hablas? ah sí sí pero espérate o ya estarías muerto idiota así más o menos le dijo así bien intenso bien bien intenso así bien bien de que se soltó la intensidad ¿sabes? entonces ya no imagínate que después de eso que el otro se queda como de que impactado ¿no? porque todo el mundo le dijo que su mejor amigo era el que lo había salvado técnicamente sí pero fue como un esfuerzo de ambos de la novia y del este ¿sabes? entiendo entonces es como de que se empezó a sentir mal pero enseguida antes de que la otra pudiera decir algo esta esta le hace una pregunta ¿qué le dice? ¿qué le dice? tengo la garganta seca no tienes agua ahí no justo me la cabeza rota no 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 la gente capturando la gente capturando no se ha asesinado no se ha masacrado está la calidad de aquí joder pero si es que tiene uno aquí al punto que putada que putada ¿no? Ya, ni modo No, pero quiero decir, ¿qué puta de haber tirado la última cuando estaba lo de... Lo de este cabrón? ¿Era esta tu última? Y ni en cuenta Uf No, tiré la ulti Justo cuando estaba curando el Zenyatta Y de hecho, le levé al aire al Zenyatta y a otro Pero claro, imagino que no les hice nada No Porque estaba el Zenyatta, ¿sabes? Sí Drop some money Si quiero más money Si quiero más money ¿Quieren más money? No, no Detrás, detrás, detrás Ya Viva Mierda Mejor de esa mierda J LES Arreguinar Oye ya Porque no se ha estado cayendo y容易 de invertir en rear No, me han matado Perdimos Joder Joder Increíble Estoy haciendo un proyecto de la rosa ¿Cómo? De una rosa Me imagina Que el proyecto trata de que una rosa blanca No Espera voy al bañarito Te digo rapidísimo Pero es una rosa blanca ¿Qué horror de día? Por Dios Qué horror O sea, no solo jode Twitter También jode Overwatch Yo lo cierto es que no estoy fino Lo reconozco Pero de ahí a perder todo No sé De ahí a Miedo me da al día Si se jode Twitter Si Overwatch es una mierda Verás tú lo que me espera hoy Joder Espérate, espérate ¿Le dará tiempo a lo POMP? No sé si le va a dar tiempo Ah, bueno, está buscando Todavía no en contra Siempre me da tiempo ¿Qué haces escuchándome? Menos mal que no he dicho nada comprometido Menos mal que no contar ningún secretito Siempre te escucha, papi Cuidado con lo que dices Bueno, entonces Como te digo Una rosa blanca Imagínate Quiero una rosa blanca La pones en agua Pero la agua Tiene que tener El decolorante Este decolorante Que se usa Para teñir las telas Y entonces Ya no Ahí dejas la rosa Por unos 4 o 5 días Y la rosa Se va a teñir de morado Con la difusión ¿En serio? Sí Usé una rosa plantada De verdad Sí, sí Una rosa blanca Y se va a teñir A partir de iniciar Nos salimos No Es que esta suele ser mierda Sí, salgámonos Corre, dale Ah, coño Me salgo yo Claro Especando una partida Abandona partida Así como equipo Vamos a hacer una cosa Actual escuadrón ¿Manda? Actual escuadrón Ok Espérate ¿Cómo mierda? Me salía de un grupo No, a ver Tengo que hacer Ahí está ya Ganadme una invitación Acepté Hola, bienvenida a mi party Aunque esta es la última partida No Vamos a hacer una super party Qué cortito Nos la jugó Twitter Por todo culpa de Twitter Pero digo que Que vemos sus instalaciones A ver, Pepe, investiga ¿Dónde están las instalaciones de Twitter? En el Cerca del metaverso ¿Me estás diciendo literal? No Es que esa fue una persona Esa fue una referencia A Persona 5 tan casual O a Facebook También Es que es que En el metaverso De Persona 5 Y me quedé como Ah Creo que existe Creo que existe el metaverso Creo que es una parte del cosmos O algo así El metaverso Pero Twitter no es de Facebook No, no, no Por Dios Y que nunca lo sea Por el amor de Dios Lo Facebook es el diablo Facebook es el diablo Estoy convencido Estoy de acuerdo Es el puto diablo Lo mal que funciona Eso Lo oscuro que es todo O sea, cuando Kafka Hace 100 años O más Escribía esos libros Sobre lo kafkiano Sobre lo pequeño Ante la imposibilidad Corrupta Y surrealista Bueno Facebook Eso es Facebook Lo que pasa El problema es que Kafka lo que escribía Era ficción Facebook es real Es horrible Estamos muy perdidos ¿Qué forma de valer madre? ¿Qué procede ahora? No, lloremos juntos Bueno, no Procede la historia Seguir con la historia Bueno, sí, cierto Lo mejor de una historia Porque las partidas Uff Es que la historia Es bien dramática Si lo hubieras leído No es que el leído Te cuentan mejor Los detalles Pero no mames No, no A mí me gustaba Me lo contestó No, yo estaba como De que no mames Qué intensidad Ay Dios Me estaba dando un sueño Qué chingas Ya No sé No sé Ver por aquí Parece que se puede avanzar No estoy fino Pero la verdad es que es alucinante Como no estar fino Puedo afectar tanto Así es la bien O sea, mal que no estoy fino Pero perder todo Porque yo no estoy fino Al resto está igual O sea, está tocando siempre El equipo de no finos Lo más probable es que sí El matchmaking Así de puto puede ser Sabes que el matchmaking De Smite Te obliga a perder ¿Cómo que te obliga a perder? Cada vez que ganaste Por lo menos Tres partidas seguidas Muy buenas Te va a cambiar el equipo A los que estuviste derrotando En ese tiempo ¿Por qué? Para que sea igual Derrotas y victorias Y mierdas así No puedes tener una racha De más de cinco Creo en Smite Pero qué tontería Ay, mierda Me he caído Cuando lo iba a matar Espero que os haya servido A menos que tú seas God Obviamente Si eres God Tienes pinche racha De God ¿Qué es God? Dios God Pero allí son todos dioses No entiendo Estoy bromeando Pepe Fue una broma Fue una broma Muy ingeniosa De la cual Obviamente No me di cuenta No, literalmente No me di cuenta Ah, vale, vale, vale Ah, ya entiendo Era un chiste No sé Sí No sé Que crías Que era Eh No lo sé Eh, eh, eh Fue, eh No me sé Hay días Cerrar los ojos Tantito Ya no hago nada Ah Estás dormidita Esto no es pestañar Esto es sufrir No Uff Mierda Y a la lima De regalas No hay nadie Y Ande Que me voy a poner a capturar De que no hay nadie No Me matarán Porque me han matado Y no ha servido para nada Pero bueno No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero entonces Eh Un momento Un momento Ella llegó a contestar A por qué se puso A por qué se fue No del todo Luego se aclara Porque luego el tipo Sigue insistiendo En la pregunta ¿Sabes? Así que ahorita Ahorita te contaré Entonces imagínate Que la tipa le pregunta ¿Cuál es su relación Con el mejor amigo? ¿Sabes? Sí entiendo Entonces Entonces el tipo dice Que pues somos mejores amigos Y la otra Pues yo te vi besarte Con él justo Después de que te salvara Y el otro Se queda como ¿Lo besé? O sea Ni siquiera Él se dio cuenta Que lo había besado Y la otra Sí Enfrente de todo el mundo Y de repente El otro cachó rápido ¿Acaso te fuiste Porque lo besé? Y la otra Era como de que Pudo haber sido Una de las razones Y el otro Sigue insistiendo ¿Y cuál fue otra De las razones? Bueno ¿Sabes? El hecho de que había Mucha gente ahí ¿Sabes? No me gusta que haya Mucha gente Eso era una mentira Entonces el otro Le dice Eso es una mentira No me mientas Yo sé cuando lo haces Por favor Dime la verdad Dice Y la otra Está como bueno ¿Sabes? No es muy bonito Ver a alguien Que te cae muy bien A punto de morir ¿Sabes? ¿No fue? Y luego entonces Enseguida Al otro le pregunta Y tu relación Con este O sea A punto de hacer La pregunta De cuál era Su relación Con el Makoto En ese momentito En ese exacto momento Makoto Entró a la habitación Y Makoto Estaba como de que Hola chicos Super casual Sin darse cuenta Del momento Que acaba de interrumpir ¿Sabes? Ya Y está como Hola chicos ¿Sabían que Sabían que estamos Bueno Última victoria LOL Joder Increíble Así entra Super casual Diciendo LOL Super casual Diciendo Hola chicos ¿Sabían que vamos a ir A no sé dónde Para hacer más babiscos? Y justo en el momento En el que se da cuenta Que le acaba De dar El escape perfecto A la chica Ella era demasiado tarde La chica enseguida Para escapar de la conversación Está como de que Ay si yo te voy a acompañar Si me gustan mucho Los malbabiscos Sin contestar la pregunta Del ex ¿Sabes? Dejando al ex Con más preguntas Que respuestas Pero por lo menos Se dio cuenta Que todavía le importaba ¿Sabes? Entonces él se convenció Enseguida De que tenían que hablar Así De que teníamos que hablar 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 Era un equipo de seis El contrario Era un equipo de seis Ya Pero entonces O sea Y un momento Que me perdí una cosa O sea Él no respondió A la pregunta de ella ¿La pregunta de ella Fue cuál? La pregunta de ella Fue cuál es la relación Con el mejor amigo Y él dijo Que no eran Que no eran Que no eran pareja Y la otra Entonces ¿Por qué lo besaste? Y él No recuerdo Que lo había besado Seguro solo fue lo del momento Y luego enseguida Al otro Le estaba a punto De preguntar Y cuál era la relación Que tenía con Makoto Pero te digo Que justo entró Makoto Y dijo lo de los malvaviscos Y la otra Aprovechando la oportunidad Se salió Vale Para escapar de la conversación Entonces en ese momento ¿Makoto o el amigo gay? ¿Qué? ¿Entró Makoto Con lo de los malvaviscos O el amigo gay? Makoto Makoto Vale Entonces en ese momento El detective El ex novio Se propuso De que Probablemente Ambos No se hayan superado El uno al otro Y lo único que les faltaba Era comunicación Entonces solo había que conseguir Que la novia Se estuviera en el mismo lugar Sin que se quisiera escapar Y evadir sus sentimientos Y mentirle En toda la pinche puta cara Y como ya solo quedaba Un día de vacaciones El tipo agarra Le hace una notita Y se la deja ahí En la puerta Entonces cuando la tipa Sale el día siguiente Y ve la nota Y lee que tiene que estar A las seis en la playa En no sé qué parte Dice mierda No puedo evadir esto ¿Verdad? Ya se la vamos a dejar Mmm Vale Pero Porque si está larga La siguiente plática De todas maneras Lol La siguiente plática literal Fue el 40% del libro El otro fue el 60% Con todos los días Y todo O sea Fue brutal O sea Queda el 40% Si no mames O sea Si no me quedé como No mames Esta mierda está larguísima Luego me pregunté Por qué esta mierda Estaba larguísima Y cuando me di cuenta Había tres autores Que la habían hecho Entonces dije No pues con razón Si cada uno Hace tres partes Si cada uno Hace su parte No hombre Ya Joder Y luego por eso También de repente Había distintos estilos De escritura No me di cuenta Hasta después Fue como de que No mames Si es cierto Estoy entendiendo ¿Y por qué tiene tantos autores? ¿Qué pasa? Que uno se cansó De la historia Y siguió otro No, no, no Simplemente fue como Una colaboración Entre todos ellos Tipo tú te encargas De esto La idea principal Es esto Tú te encargas De esto Tú te encargas De aquello Tú te encargas De esto Por ejemplo Te apuesto Que el que escribió Lo de los piropos Era un autor Completamente distinto Al que terminó La historia Con la plática O el que inició La historia Porque al inicio La historia No era tan cómica Qué bueno Y luego al final Fue muy bueno Escribiendo sentimientos Y así Qué cosas, ¿no? Pues sí Quiero saber más Sí, pero sí Me quedé como No mames Hace mucho No leía uno De tres autores Pero habías leído Algunos más De más autores Sí, había leído Uno que tenía Como unos cinco Unos seis autores Pero cada uno Se encargaba De un capítulo Qué bueno O sea, tipo El primer capítulo Uno, el segundo Otro Pero es que los capítulos En sí No estaban interconectados Entre ellos No entiendo Qué bueno De hecho era uno De personas cuatro Lo era como un análisis Del personaje Ah, que eran como Distintos cuentos O algo así Independientes Sí, sí, sí Y me cae como Ah, mira, mira Qué cosas Qué cosas De la vida Qué pasará Qué pasará Qué pasará Qué crees Que pasará No lo sé Están tardando ya Lo interpretan Todo al revés Literalmente No recuerdo Cuántas palabras Tenía esa mierda Pero tenía un chingo O sea, creo que tenía Más de 50.000 Porque yo Yo me quedaba Como de que Como esto puede ser tan largo Qué bueno Los tiran Y los tiran La situación Qué bueno Fue brutal Fue brutal La verdad Bueno, Pepe Me tengo que retirar Oh Yo tengo que retirar Oh Qué poquito hoy Ya lo sé Pepe Ya lo sé Ya lo sé No me lo recuerdes Pero es que sé Poquito hoy Cortito Pain and suffering ¿Eh? Pain and suffering Ya Me too Very much pain and suffering Very much Very much Bueno A ver A ver Pepe Te me cuidas Que de repente No toda tu ropa Se manche Del color contrario A ella Y quede súper rara Y cada vez que salgas Al público Todo el mundo Se burla de ti Por eso Y Que No Y que No sé Y que de repente Toda la comida De tu casa No termine envenenada Y tengas que salir a comprar Un montón de comida otra vez Vale De acuerdo Que no se te ponga la piel verde Y en plan lagarto De repente Y ya seas así Y claro Te tome como un bicho raro Y te estudien Te analicen Te encierren Te hagan experimentos En un laboratorio Más enterrado Que el de Que el de Umbrella Umbrella Y luego Y lo otro Que no te encadenen A un avión En la parte delantera Ajá Y ese avión Recorra Recorra los cielos Contigo ahí delante Y termine estrellándose Contra una montaña Contigo adelante Claro Que agresiva Yo también Espero que eso no pase Porque suena muy intensa La verdad Suena bastante intensa Imagínate que putada Lul Lul Bueno papi Te me tienes que cuidar Te me tienes que cuidar Por favor No te deprimas Por estas partidas No 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 son las partidas Yo es que quiero seguir Ah Perdón Lo otro bueno Sí No hay días así De todas formas Tampoco estaba yo fino Pero Lul Yo tampoco Estaba Ya he visto Mi puntería Lul Lul Bueno papi Entonces te me cuidas Sí Chau 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 Yo creo que ha sido tan paupé hoy, ha sido como paupé hoy, a ver. ¡Guau! Ahora vengo, a ver qué ocurre. ¡Guau! 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 ¡Guau!